Así estoy acá y bueno, hoy estoy en un nuevo video Sí, desde hace 4 meses Que no subo un video Y bueno Hoy estamos en un juego que se llama GTA San Andreas Lo que vamos a hacer hoy Es Echarle 6 estrellas en un menor tiempo posible Y bueno, espero que les guste el video Uso trucos Esta vez en este video uso trucos Sí Bueno De una aplicación Y como, bueno Me va a olvidar el cielo Va a estar Y bueno Uso Como estoy en Android Uso una aplicación SeanHackerKeyBoard Me permite hacer trucos Sí Me permite hacer trucos No me pregunten ¿Por qué viene con un taxi? Es que no tenía otro Auto Y no sé Porque estaba haciendo un video Y me interrumpió algo del juego Y bueno Tuve que Como dice Estaban las 5 estrellas Y casi no había nautos Ni personas Tuve que ir con esto Y bueno Con el taxi Bueno Ya damos 3 estrellas Apenas Un minuto 29 segundos La manera más fácil es tirándole Romper Ahí los helicópteros Ahora Ahora Sí Hay un helicóptero No sé si Este No sé Este Que Que es muy molesto Cuando pasa Se va muy Arriba Es esa No lo puedes dar Pero esta vez A ver voy a intentar Darlo Ahí está A mí me jode Porque se pone En la parte De acá Voy a darles Con la motos Dos minutos Y Cinco estrellas Sí Hasta apenas Están bien ¿Dónde están? Pum 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 Les voy a romper El agua Los bosques Pum 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 Cabe saldrá Pum Ahí está Le voy a dar con todo Uf Ahí está Uf Cayó lejos Pero un leí Sobre mi guionato Estoy usando El fruto De invencibilidad Haciendo morir Y por eso El taxi No se puede romper Porque es el Auto que yo usé Para venir acá O sea Porque Porque como no tenía Autos Pude ver un taxi Y bueno Me lo tomé De igual forma O sea Que se lo va a hacer Ahí está Dale Dale El helicóptero Listo Llevanse a las 6 estrellas En el menor tiempo posible 3 minutos Y 37 Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si no olviden Dar like Suscribirse Sin nada más Que decir Chau Chicos